Igual, porque también ser parte de esta compañía, pues siempre no existe la actuación perfecta, no siempre hacen mejorar, entonces eso es algo que constantemente los curógracos nos exigen. Después de cada show, nos dan notas a todos para seguir mejorando y para seguir siendo el mejor show. Otra cosa personal, pues bueno, es increíble estar en esta compañía y bailar. Otro sueño también es compartir todo lo que sé y todo lo que he ganado, todas estas experiencias. A los niños de adolescentes, tapatíos, para que conozcan esta danza. Entonces ese sería otro sueño que también se está cumpliendo gracias a toda la labor que hacen, todas las giras que hacen, que hacen los grandes a través del niño. Quiero felicitarte a ti por lo que acabas de decir, porque hay mucha gente que se queda con esta experiencia, con este aprendizaje y lo que acabas de mencionar, que todo lo que te estás aprendiendo en estas grandes compañías, no estés pasando a los jóvenes y niños tapatíos, pues es una labor tuya, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, es algo súper, súper importante, no por eso que decidí estudiar esta carrera. Para mí es súper gratificante el haber tenido la oportunidad por parte de mi familia, que siempre tuve ese apoyo, después de realizar este sueño, entonces el yo ver que niños en Guadalajara estén bailando y estén pegando el suelo y sepan qué danza y sepan qué es lo que danza, para mí eso también es otro sueño que se está cumpliendo. Es súper importante que no sepa, es que si me lo quedo yo, entonces, pues, que gano. No, no, creo que esto es algo que se comparte y es algo que todos los englandeses han hecho a través de toda esta migración que ha habido, es siempre llevar su cultura y compartirla, entonces es súper importante y también es la voz que hace este show a través del mundo, entonces creo que todo es buena, perfecto para poder seguir viendo eso. Sí, dentro de la compañía no, pero en mi formación tan cística sigo muchas barreras, entonces simplemente el hecho de haber empezado a bailar tarde, o sea, James Corp empezó a bailar de cinco años, Mary también empezó a bailar de edad muy corta y como muy temprana, porque es lo que hacen allá, entonces los niños bailan desde la edad muy temprana, entonces esa fue una barrera, el estar en México y querer aprender el baile nacional de otro país que está tan lejos también es otra barrera que tú debes ser, entonces han sido varias, y varios temas porque al final del día, pues, no dejo, pues, yo voy a Irlanda y siempre te identifico como el mexicano, y que está aprendiendo una danza folclórica de otro país, entonces siempre te van a ver como el ajeno A, entonces gracias a todo el trabajo, todo el esfuerzo que he tenido, he podido romper con esos constructos que se generan con esa mala información y he podido demostrar que no importa tu nacionalidad, si tú trabajas puedes llegar al nivel más alto, entonces se ha habido varias barreras que no tienen que ir venciendo, pero dentro de la compañía me han acogido súper bien, nunca había nada de eso, los bailarines se me tratan igual que los demás, entonces eso también es súper padre, que hacemos un link a lo que decía, de esta sí es la compañía, la mejor compañía, por otros temas, también por otros temas de inclusión, hay bailarines de muchos, de distintos países, y aparte realmente nos cuidan muy bien, o sea, muchísimas compañías de las irlandesas ni siquiera tienen fisionerapeutas o gente encargada del estuario, y aquí sí, el escenario que se construye, ellos viajan con eso, entonces siempre vas a hablar de un escenario que va a ser, que tiene una cama de aire, tiene bloques de neopreno para que sea hidráulico, y eso es jugar a tus bailarines, eso habla o refleja el profesionalismo que tiene Michael Flatley, y que lo, o sea, cuida mucho a todos nosotros, entonces... La última pregunta. ¿Cuántas nacionalidades podemos encontrar en... nada, compañía? ¿Cuántas nacionalidades? 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 ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. desde los cinco años. ¿Qué sienten ahorita? En esa época ellos tenían un ídolo, pero ¿qué sienten ahora? Ellos pueden ser ese ídolo de despertar esa ilusión en esos niños para poder seguir sus manos. He's saying that you started dancing when you were a microplatin, five years, six years, four. Your idol was microplatin. How do you feel now that you might be the idol for many kids? How does that feel? Yeah, it's incredible. And going back to your question earlier on about what do we want next. Again, that kind of next for me is passing on to the younger generation or to the new people that join the show. Teaching them what I've learned from Michael Flatley or from around the world is like a new chapter for me. But yeah, going back to when I was about nine years old, I stood at the stage door waiting for Michael Flatley. Just watched him perform as as a young male dancer, which can not be easy at times growing up. So I just watched Michael Flatley's masculine dancer performing Lord of the Dance in about 1997. And yeah, I stood at the stage door like everybody else waiting for an autograph. And now it's pretty cool that I get to stand there with him or I get to learn from him or I get to take advice from him and and pass on to the next generation. So yeah, I meet for myself every day. Bueno, creo que nada más su orgullo de lo que para él fue Michael Flatley de haber conseguido un autógrafo ahora él siente lo mismo. Y por eso trata de ser una inspiración para todos estos niños y estos niños. Y dice que es tal su felicidad que hasta se me quisca todos los días como para saber que esto es verdad. Muchas gracias. Cuando lo vean bailar van a entender el corazón. And they will see you dancing. They will understand what we're from here. Ok, pues muchísimas gracias. Te recordamos que la presentación es el sábado 15 de febrero a las 5 y a las 8.30 de la noche en el que la presentación es el sábado 15 de febrero a las 9.30 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 de febrero Gracias por ver el video.